Hola, ¿qué tal queridos estudiantes? Les habla el profesor Rubén Arbañel Rivadeneira, encargado una vez más de trabajar con ustedes en esta oportunidad la semana número 2 de este ciclo ordinario virtual 2019-1. Vamos a desarrollar en esta clase, en primer término, un resumen teórico y luego ya viene el desarrollo de los ejercicios. Ahora bien, el tema que nos corresponde o los temas que nos corresponden en esta semana número 2, en primer término habla de números reales y ahí cuando hablamos de números reales sí hay que tomar en cuenta por qué. Esto tiene una connotación que es precisamente la forma axiomática, cómo nosotros vamos a definir los números reales. Para empezar, los números reales o el sistema de los números reales viene a ser un conjunto no vacío que está provisto de dos operaciones. ¿Qué operaciones? Que son, digamos, las necesarias y suficientes. Hablamos de la operación de la adición y de la multiplicación y que satisface una serie de axiomas. Como por ejemplo, el axioma de la clausura. Tengan en cuenta ustedes que cuando hablamos de axiomas son enunciados matemáticos que no se demuestran. Entonces ya hablamos, por ejemplo, del axioma de la clausura. Acá, por ejemplo, vamos a llamarle A1 que dice, siendo A y B dos números reales, entonces la suma es un número real. Es el axioma de la cerradura o de la clausura. A2, le vamos a anteponer la letra A para indicar que se está refiriendo al axioma de la adición. Tenemos acá, por ejemplo, A más B es igual a B más A. Esto se da para todo A y B real. Es el axioma de la conmutatividad. Bueno, eso lo sabemos, indudablemente. Desde la primaria, 3 más 5 es igual que 5 más 3. ¿No es cierto? Como repito, los axiomas son enunciados que no se demuestran. Ahora, con respecto al siguiente axioma, sería el axioma de la asociatividad A3. Tendríamos A más B más C. Este es igual a A más B más C. Esto ocurre para todo A, B y C reales. El cuarto axioma correspondiente a esta primera operación da cuenta de la existencia del elemento neutro aditivo. Entonces, decimos acá, para todo A real existe el 0, que también es un número real, de tal manera que A más 0 es igual a A. Entonces, con este axioma se está garantizando la existencia del elemento neutro pero aditivo. Porque luego, algunos minutos después, vamos a ver el neutro multiplicativo. A5. A5. Tendríamos acá lo siguiente. Para todo A real existe el menos A, que también es real, tal que A más menos A es igual a 0. Este axioma lo que hace es garantizar la existencia del elemento inverso aditivo. Me está diciendo en otros términos que todo número real siempre tiene inverso aditivo. Como por ejemplo, 5. Su inverso aditivo sería menos 5. O menos un tercio. Su inverso aditivo sería menos menos un tercio. ¿No? Bueno, cabe precisar que los axiomas precisamente son los que nos van a ayudar a demostrar muchas de las propiedades que se cumplen dentro de los números reales. Claro, inicialmente se tienen estos axiomas, los únicos o las únicas herramientas que nos pueden ayudar para los efectos de demostrar. En la medida que nosotros vamos demostrando ya se van obteniendo, digamos, mayor cantidad de armas que tenemos para poder demostrar más y más propiedades. Entonces la idea es eso, ir construyendo en forma axiomática, ¿no? Demostrando. Luego tenemos acá M1, ya noten que he cambiado de prefijo, ya no es A sino es M. Entonces acá decimos que A por B pertenece a los reales. Esto para todo A y B real. Entonces acá lo que me está diciendo es la cerradura o la clausura dentro del conjunto de números reales. Dicho en otros términos, el producto de dos números reales nos da otro número real. Eso es lo que quiere decir la propiedad. M3, M2, perdón. A por B es igual a B por A. Para todo A y B real. Este es un axioma bastante conocido, estriado. Desde la primaria nos enseñaron eso. El orden de los factores no altera el producto. 8 por 5 es igual a 5 por 8. Entonces es un axioma. No necesitamos demostrarlo. Ya está dado. M3, acá tenemos por ejemplo A por B por C. Este es igual a A que multiplica B por C. Para todo A, B y C que pertenezcan a los reales. Esa es la asociatividad. Yo puedo asociar los factores de la manera que a nosotros nos convenga de manera muy particular. M4 dice, para todo A real existe 1 que también es real tal que A por 1 es igual a A. Y ahí está lo que les comentaba hace algunos instantes. Así como existe el neutro aditivo, que es el 0, también existe el neutro multiplicativo. En este caso, todo número multiplicado por 1 nos da el mismo número. Entonces el 1 hace papel de elemento neutro pero multiplicativo. M5. M5 para todo A real pero diferente de 0. Existe el A a la menos 1 que también es real de tal manera que A multiplicado por A a la menos 1 es igual a 1. Entonces esta opción vamos diciendo que todo número real diferente de 0 siempre tiene el elemento inverso multiplicativo. 5. Su inverso multiplicativo es 1 quinto. Raíz cuadrada de 2. Su inverso multiplicativo es 1 sobre raíz cuadrada de 2. Luego vienen algunos axiomas referidos a la... vamos a señalar por acá. Veamos. Entonces pongamos acá D1. D1. Por ejemplo, dice lo siguiente. A más B por C. Este es igual a A por C más B por C. Esa es la distributividad. Y D2 también es A que multiplica a B más C. Este es igual a A por B más A por C. La distributividad. ¿No? Bueno. Entonces la idea es esta chicos. Y en la parte práctica vamos a ver que muchas de las propiedades y ahora aquí hay una larga lista de propiedades. Imagínense que podríamos demorar todo el ciclo y ni siquiera acabamos de ir demostrando las propiedades. Entonces la idea es clara. Para esta práctica de esta semana es trabajar las propiedades, muchas de esas propiedades tratando de hacer uso de los axiomas o quizás de algunas otras propiedades que ya han sido demostradas en su momento. ¿No? Eso lo vamos a ver, digamos, en la parte práctica. Entonces, en cuanto a números reales podemos citar muchas propiedades. Y estas, obviamente, que son demostradas haciendo uso de los axiomas. En eso gira en torno a trabajar con los números reales. Por un tema de tiempo, indudablemente, pues que no podríamos demostrar todas las propiedades que existen en los números reales. Además, nunca acabaríamos. Entonces lo que se hace es tomar ciertas propiedades que son, digamos, sumamente relevantes para que el estudiante se acuerde y se familiarice con las mismas y que más adelante ya las pueda aplicar sin necesidad de demostrarlas. Otro de los temas que vamos a ver en esta semana número 2, habla de la racionalización. Este es un proceso algebraico en el cual eso seguramente tú lo has desarrollado en la educación básica regular. Cuando el profesor decía, a ver, racionaliza esa expresión. ¿En qué consiste racionalizar? Bueno, les comento. Es encontrar una expresión equivalente a la que me dan, pero de tal manera o de tal fortuna que en el denominador no aparezcan radicales. Ejemplo. A ver, si tenemos dos ejemplos. Vamos a suponer que tengo acá la expresión 5 sobre la raíz cuadrada de 2. ¿Ya? Es una expresión que como podemos darnos cuenta, en el denominador aparece una raíz cuadrada. ¿Correcto? Entonces, el profesor dice, racionaliza esa expresión. Es decir, encuentre una expresión equivalente a esta, ¿no es cierto? Pero de tal manera que ya no aparezcan radicales del menor. Y hay todo un proceso algebraico. Una regla práctica es la siguiente. Vamos a comentar acá. Tenemos 5 sobre raíz cuadrada de 2. ¿Qué debo hacer? ¿Qué vas a hacer? Vamos a multiplicar en este caso, tanto al numerador como al denominador por la raíz cuadrada de 2. Multiplicas arriba y abajo por raíz de 2. Siendo así, ¿qué es lo que me quedaría? Nos va a quedar una expresión de este tipo. 5 raíz cuadrada de 2 en el numerador y en el denominador 2. Nótese, miren, que es una expresión que hemos obtenido, pero en la cual ya en el denominador no aparecen radicales. Otro ejemplo. Veamos, a ver. Tenemos 12 sobre raíz cuadrada de 6 menos la raíz cuadrada de 2. Ya está. Observamos ahí en el denominador una diferencia de radicales. Entonces, la idea es que esos radicales desaparezcan. Siendo así, entonces acá nos quedaría lo siguiente. 12 en el denominador la raíz cuadrada de 6 menos la raíz cuadrada de 2. Ahora bien, voy a racionalizar. ¿En qué consiste racionalizar? Dijimos, es un proceso algebraico en el cual, dada una expresión que contiene radicales en el denominador, hay que hacer algún arreglo ahí. Básicamente hay que multiplicar tanto al numerador y al denominador, evidentemente para que no cambie la expresión, pero de esta manera que ya esos radicales en el denominador desaparezcan. Y en este caso la cosa es, digamos, un tema muy conocido. Es multiplicar, algunos le llaman factor racionalizante, otros le llaman el conjugado. En este caso voy a multiplicar por su conjugado. Está claro que debe multiplicarse arriba y abajo. Tengo raíz de 6 más raíz de 2. Acá en el denominador también, raíz de 6 más raíz de 2. Ahí está. Hemos multiplicado arriba y abajo. Entonces, ¿qué nos va a quedar? ¿Por qué multiplicamos por ese factor verde? Bueno, arriba es poco lo que puedo hacer. Nos quedaría 12 raíz de 6 más raíz de 2. Y acá cuando multiplicas, nótese que se genera una diferencia de cuadrados. Cuadrado del primero, que sería 6, menos cuadrado del segundo, que sería 2. 6 menos 2, 4. Se genera una diferencia de cuadrados. Ese es el propósito de multiplicar, en este caso, por ese factor verde. Algunos le llaman factor racionalizante. Entonces, simplificando, 2 entre 4 nos quedaría 3, que multiplica a la raíz de 6 más la raíz cuadrada de 2. Eso es racionalizar. Sobre eso vamos a trabajar precisamente algunos ejercicios en nuestra práctica. Y cerramos este bloque teórico hablando también de la transformación de radicales dobles a radicales simples, que también lo vamos a utilizar acá. Veamos entonces. Transformación de radicales dobles a simples. Acá hay una formulita. Acá lo único que nos quedaría es recordar una formulita. ¿Qué cosa es un radical doble? ¿Por qué toma ese nombre? Bueno, un radical doble, para empezar, debe tener esta forma, ¿no? A más B más dos veces la raíz cuadrada de A por B. Toma ese nombre precisamente porque, como se puede observar ahí, hay un radical dentro de otro radical, ¿no? Ahora, pero ese radical doble tiene que ser de esa forma. ¿Qué de particular observamos? Ojo, acá tiene que aparecer la suma y dentro el producto. Y fuera de este radical aparece un coeficiente 2. Entonces, muchas veces no vamos a tener ese radical. Hay que formarlo, hay que generarlo, hay que darle la forma para que adopte esto. Si somos capaces de que nuestro radical doble tome esa forma, esto se reduce simplemente a la raíz cuadrada de A más la raíz cuadrada de B. Por eso dicen transformación de radicales dobles a radicales simples. Y si esto fuera menos, porque podría darse esa figura, si esto fuera menos, entonces es una diferencia de radicales simples, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver nosotros en la práctica de esta semana. Ahora bien, jóvenes, entonces vamos a pasar a desarrollar las preguntas tomando en cuenta el resumen teórico que hemos dado. Acá la idea es trabajar con números reales, la transformación de radicales dobles a radicales simples y finalmente algunos problemas relacionados a la racionalización, ¿no? Entonces, empecemos con el desarrollo de estos ejercicios. El problema número uno dice, determina el valor de verdad, verdadero o falso, de las siguientes proposiciones de acuerdo con la secuencia que aparece cada una de ellas. Entonces, la idea es tratar de ver si estas proposiciones son verdaderas o falsas, ¿no? Entonces, vamos a ver, paso a paso. Con respecto a la primera proposición, ¿qué decimos? Bueno, si me dicen que a menos 2 elevado al cuadrado es mayor que 0, entonces, sabemos con una propiedad que todo número elevado al cuadrado siempre es positivo. Para que sea mayor que 0, entonces significaría que a menos 2 tiene que ser diferente de 0. No puede ser 0 esto, sino 0 al cuadrado sería 0. Esto que trae como consecuencia afirmar que a es diferente de 2. Por lo tanto, esta inequación se cumple o se verifica para cualquier valor real excepto 2. Entonces, veamos la segunda proposición, tomando en cuenta que esta primera proposición es verdadera. Con respecto a la segunda proposición, ¿qué es lo que tenemos? Dice que a es mayor o igual que 0. Entonces, hay que averiguar si esta expresión a más 2 sobre a más 1 se encuentra entre 3 medios y 2. Para empezar, veamos. ¿Quién es esta expresión a más 2 sobre a más 1? Tratemos de arreglar la expresión y digo a más 2 sobre a más 1 va a ser igual a 1 más 1 sobre a más 1. Recomendación. Cuando tengas una expresión donde la variable, en este caso que es a, aparezca arriba y abajo, no debemos trabajarla así. Hay que arreglar la expresión de tal manera que la variable solo aparezca, en este caso, en el denominador. Y muchas veces se consigue eso, bueno, tratando de escribir en el numerador la misma expresión que está en el denominador. Por ejemplo, a más 2, ¿qué cosa es? A más 1 más 1. Entonces me quedaría así. A más 1 más 1, todo esto sobre a más 1. Separas esto entre esto es 1 y te queda 1 sobre a más 1, que es lo que hemos colocado ahí, ¿no? Muy bien. Entonces, esta expresión es equivalente a esta de acá. Ahora, por dato, por dato o por condición. Me dicen que a es mayor o igual que 0. Esto que trae como consecuencia afirmar que a más 1 es mayor o igual que 1. Indudablemente que esto es mayor que 0. Esto me va a servir. Entonces, cuando yo invierto, porque el 1 sobre a más 1 está en el denominador, teniendo en cuenta que a más 1 es mayor que 0, su inverso también es mayor que 0. Entonces me va a quedar acá. Por propiedad, 0 menor que 1 sobre a más 1 y este menor o igual que 1. Ten en cuenta que cuando se invierte, la desigualdad cambia de sentido. Entonces acá, mira, a más 1 es mayor o igual que 1. Ah, su inverso de a más 1 es menor o igual que el inverso de 1, que es 1. Cambia la desigualdad. Y es positivo porque es la permanencia del signo. Si yo tengo un número real positivo, su inverso sigue siendo positivo. Entonces, para llegar a esta expresión, le sumaría a 1. Entonces nos quedaría, sumando 1, nos quedaría 1, 1 más el inverso de a más 1 y este menor o igual que 2. Entonces, esta expresión que es 1 más el inverso de a más 1, que por cierto es equivalente a a más 2 sobre a más 1, según lo que hemos podido calcular, está entre 1 y 2. Pero acá me dicen que está entre 3 medios y 2. Lo cual hace que esta proposición sea falsa. 3. Me dice que a está comprendido entre menos 4 y 2. Entonces, habrá que averiguar, habrá que ver si es cierto o es falso que a cuadra 33 y 6. Entonces, menos 4 es menor o igual que a y es menor que 2. Elevamos al cuadrado. Cuando estamos entre un negativo y un positivo y elevamos al cuadrado, esta desigualdad ya está fija. A cuadrado es mayor o igual que 0. Eso es cuando estás entre un negativo y un positivo. Y la otra desigualdad, ¿dónde sale? De elevar al cuadrado los extremos y tomar el mayor. 2 al cuadrado, 4. Menos 4 al cuadrado, 16. Y lo jalamos con toda su desigualdad. Menor o igual que 16. Por lo tanto, esto da pie para que yo diga que a cuadrado pertenece a la al intervalo que va desde 0 hasta 16. ¿Eso qué implica? Que esta tercera proposición es verdadera. Verdadero, falso, verdadero. Eso lo encontramos en la alternativa D. Así como hemos, de alguna manera, demostrado estas proposiciones, hacemos lo mismo con las demás proposiciones que tenemos. Veamos el problema número 2. Nos dice que un terreno de forma rectangular ha sido dividido en dos parcelas, como se muestra en la figura. Bueno, acá tenemos la figura. Para destinarlo al servido de zanahorias, acá en la parte inferior, y de lechugas en la parte superior. La medida de la diagonal del terreno en kilómetros está representada por toda esta expresión. Calcule o halle el área de la parcela destinada para lechugas. Solo esta primera parte nada más, ¿no? Lo cual sería un triángulo rectángulo A por B sobre 2. Entonces veamos. De la figura, podemos decir acá, de la figura. Tenemos que la diagonal, si el ancho es A y el largo es B, aplicando Pitágoras, me quedaría que la diagonal va a ser la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. Esto es lo que nosotros le llamamos en geometría la longitud de la diagonal. Correcto. Ahora bien, por dato me dicen que la medida de la diagonal viene de esta forma. Acá tendríamos lo siguiente. Por dato. La diagonal, en este caso, es tal que mide todo esto. 2A cuadrado más 2B cuadrado menos 8B menos 6A más 25. Ese es dato. Pero nosotros acabamos de ver que la diagonal por Pitágoras es igual a A cuadrado más B cuadrado. Elevamos al cuadrado. Obviamente se van las raíces y desarrollamos. Es más, ya olvidemos los radicales. Pasamos acá al primer miembro de la igualdad y nos quedaría lo siguiente, ¿no? Ya voy a obviar algunas operaciones. Como por ejemplo, todo lo pasamos al primer miembro de la igualdad. Me quedaría A cuadrado menos 6A más 9 más B cuadrado menos 8B más 16 igual a 0. Todo lo hemos pasado al primer miembro de la igualdad. Antes hemos elevado al cuadrado. Entonces acá nos quedaría lo siguiente. Estos tres primeros términos resulta que son el desarrollo del cuadrado de un binomio. Lo mismo con los tres últimos términos. ahí nos quedaría A menos 3 al cuadrado más B menos 4 elevado al cuadrado y este es igual a 0. Ahora, suma de cuadrados es igual a 0. Eso significa que cada uno de ellos necesariamente tiene que ser 0. Entonces acá se desprende que A es igual a 3, mientras que B es igual a 4. Ya tenemos los valores de A y de B. Prácticamente el problema lo tenemos resuelto. ¿Por qué? Lo que nos piden es AY, el área de la parcela destinada para lechugas. Y para lechugas. Y para lechugas, como se puede ver ahí, es digamos un triángulo rectángulo, cuya área se calcula así, base por altura sobre 2. Entonces, área destinada para lechugas. ¿Qué es lo que me piden? Sería A por B sobre 2. Como ya hemos encontrado los valores de A y B, 3 por 4, 12. Entre 2, 6. Y estaba en kilómetros. Entonces hablamos de 6 kilómetros cuadrados. La respuesta en este caso la encontramos en la alternativa A. Pasemos al siguiente ejercicio. Nos dice, dado los conjuntos T y W, hay la suma de los cuatro menores elementos enteros positivos de esta diferencia. Bueno, la idea es encontrar el conjunto T y el conjunto W, haciéndolo o expresándolo como intervalos. Luego, hagamos la diferencia T menos W. Ahora, ahí hagamos o recordemos pues la diferencia de conjuntos. ¿Cómo se define la diferencia de conjuntos? Por ejemplo, A menos B. Todo lo que tiene A, pero que no tiene B. Entonces acá, cuando voy a calcular T menos W, es todos los elementos que tiene el conjunto T, pero que no tenga W. Una vez que haya esa diferencia, entonces ya selecciono los cuatro menores elementos enteros positivos para finalmente sumarlos. Entonces veamos. Vamos por pasos. Paso 1. En el conjunto T. Tenemos que, los elementos de T son X cuadrado menos 6, pero donde los X pertenecen a el intervalo menos 4 menos 2. Bien, entonces empecemos a calcular o hallar el conjunto T, sabiendo que X está entre menos 4 y menos 2. Entonces acá, como queremos, los elementos de T son de la forma X cuadrado menos 6 elevado al cuadrado. Pero antes lo escribo de la siguiente manera. Decir que X pertenezca a ese intervalo es lo mismo decir que, bueno, menos 4 es menor que X y X es menor que menos 2. X es mayor que menos 2, pero menor que menos 4, pero menor que menos 2. Entonces elevado al cuadrado. El propósito es hallar los elementos de T. Al elevado al cuadrado, acá nos quedaría, ojo, allá hay una propiedad de los números reales. Entonces, cuando nos encontramos entre dos números negativos y queremos elevar al cuadrado, entonces, ojo, se invierte. Se elevamos al cuadrado, pero se invierte. Es decir, el cuadrado de menos 2 pasaría para este lado y el cuadrado de menos 4 pasaría para este lado. Me quedaría menos 2 al cuadrado, 4. Y el cuadrado de menos 4, 16. Ahora, pero los elementos de T son X cuadrado menos 6. Entonces, restamos 6. Y nos quedaría menos 2, X cuadrado menos 6, y este es menor que 10. Estos son los, vamos a subrayar acá, estos son los elementos de T. Los elementos de T están entre menos 2 y 10. Entonces, puedo decir acá, luego, el conjunto T, escribiéndolo como intervalo, sería el intervalo abierto que va desde menos 2 hasta 10. Algo así, hallemos W. Vamos, 1.2. En W. X es mayor que 0, porque dice que X pertenece a los reales. Entonces, decimos acá, como X es mayor que 0, entonces, por propiedad, todo número real positivo, sumado con su inverso, siempre es mayor o igual que 2. Es una propiedad, ¿eh? Recuérdalo, todo número real positivo, sumado con su inverso, siempre es mayor o igual que 2. Entonces, hacemos cuentas por acá, y nos quedaría X al cuadrado más 1, todo esto sobre X, mayor o igual que 2. Bien, entonces, si es mayor o igual que 2, se entiende que es mayor que 0. Entonces, su inverso también va a ser positivo. Invertimos. Y es más, multiplicamos por 2, ¿no? Entonces, acá me quedaría por 6, porque me interesa 6X. Invierto, al invertir te va a quedar algo así, ¿no? X sobre X cuadrado más 1 va a ser menor o igual que 1 medio, y a su vez mayor que 0, ¿no? ¿Por qué? Porque si es mayor o igual que 2, es positivo. Entonces, su inverso también tiene que ser positivo. Entonces, ese paso lo estoy enviando. Multiplícalo por 6, porque eso es lo que quieres calcular acá. Ahora, observa, ah, entonces, al multiplicar por 6, nos quedaría por 6, por 6, nos quedaría 6X. Sobre X al cuadrado más 1, menor o igual que 6 entre 2, 3. Ahora, ya tenemos, entonces, los elementos de W. Podemos decir o afirmar lo siguiente. Luego, W es el intervalo que va desde 0 hasta 3. Bien, ese es un primer paso. Ya tenemos el conjunto T y el conjunto W, como lo habíamos anunciado. Ahora, hagamos la diferencia. Y luego, hacemos el complemento, ¿no? 2. 2.1. Entonces, la diferencia, T menos W. Ya hemos dicho que la diferencia es todo lo que tiene T, pero que no tiene W. Entonces, acá nos quedaría el intervalo menos 2,10 y le quito el 0,3. Me quedaría, entonces, la diferencia desde menos 2 hasta 0, reunido con 3 abierto hasta 10 abierto. Es este M, y ahora, entonces, lo que me interesa, 2.2. Vamos a hallar el complemento de esa diferencia. El complemento significaría todo lo que falta para cubrir todos los números reales. Que sería, entonces, acá, para este lado, está faltando desde menos infinito hasta menos 2. Reunido con el intervalo abierto en 0 hasta 3 cerrado. Reunido con abierto en 10 hacia más infinito. Ese es el complemento de la diferencia. Ahora, 2.3. Me interesan los elementos enteros positivos. Hay que rescatar acá. Para tal efecto, hago lo siguiente. A este complemento, lo intersecto con los enteros positivos. ¿Qué enteros positivos hay? Bueno, en este primer intervalo no hay, todos son negativos. Por acá, sí. ¿Cuáles son? Estará el 1, el 2, el 3. No hay más. Por acá, está el 10, el 11, el 12, y así sucesivamente. Para dar respuesta al problema, solo nos piden la suma de los 4 menores elementos enteros positivos. ¿Qué lo vamos a subrayar acá? Acá, acá está, 1, 2, 3, 4. La suma de los 4 menores elementos enteros sería, pues, 10 más 3 más 2 más 1. Finalmente, la respuesta, le voy a llamar H a lo que me piden. La suma de los 4 menores elementos enteros positivos, es decir, habrá que sumar 10 más 3 más 2 más 1, es 16. Y eso lo encontramos en la alternativa C. Pasemos al siguiente ejercicio, entonces. Tenemos el cuarto problema, y dice, el terreno de marco tiene forma trapecial rectangular y está dividido en dos parcelas, tal como se muestra en la figura. Si el área de la parcela de forma triangular CDE es mayor o igual a 10 metros cuadrados, y la parcela de forma cuadrada ABCD tiene un lado de 8 metros mayor que el lado de E, pregunta, ¿cuántos metros mide como mínimo el perímetro de la parcela de forma cuadrada? Bueno, entonces acá decimos lo siguiente. En base a los comentarios que tenemos, ¿eh? Habla de un triángulo rectángulo y este es un cuadrado. Veamos, para tal efecto vamos a considerar nosotros, ojo, en cuanto al triángulo, si el área de la parcela de forma triangular es mayor o igual a 10 metros. Ya, entonces tendríamos acá lo siguiente. Y la parcela de forma cuadrada tiene un lado de 8 metros más que el lado de E. Entonces, por ahí empezamos, ¿eh? Por ahí vamos a empezar. Entonces, consideremos, aprovechemos la gráfica acá, vamos a aprovechar la gráfica. Este es A. DE es A. Por lo tanto, en referencia a este cuadrado, porque es un cuadrado así me lo dice el problema, es tal que su lado mide A más 8. Como es un cuadrado, este es A más 8, A más 8, A más 8. Muy bien. Vamos por pasos. A está clarísimo que es mayor que 0, ¿no es cierto? Porque es la longitud de uno de los lados. Ya, eso está sobreentendido. El área del triángulo, CDE. ¿Cómo se calcula el área de un triángulo? Base por altura sobre 2. La base es A, la altura es A más 8. Entonces nos quedaría así. Base por altura sobre 2. Por condición dice que el área de la parcela de forma de tango de la CDE es mayor o igual que 10. Bueno, entonces ahí nos quedaría así. Paso a multiplicar, ¿no es cierto? Me quedaría, o lo que es lo mismo, multiplico por 2. A ambos miembros de la desigualdad me quedaría A cuadrado más 8A menos 20. Va a ser mayor o igual que 0. Tranquilamente lo puedo factorizar esto. Y factorizando nos quedaría A menos 2 por A más 10. A es mayor o igual que 0. Entonces, como A es mayor que 0, porque ya así lo hemos destinado, entonces este factor es positivo. Esto es positivo. Y para que el producto de dos factores sea positivo, entonces significa que cada uno de ellos tiene que ser positivo. ¿Eso qué implica? Entonces, esto implicaría que A menos 2 es mayor o igual que 0. Por lo tanto, de acá se desprende que A tiene que ser mayor o igual que 2. Ya tenemos este resultado. 2. A mayor o igual que 0. ¿Qué me dicen? ¿Cuántos metros mide como mínimo el perímetro de la forma cuadrada? Bueno, entonces perímetro. De A, B, C, D. Como es un cuadrado, sería pues 4 veces A más 8. A más 8, A más 8, A más 8, A más 8. Bueno, entonces tendríamos acá lo siguiente, ¿no es cierto? Bueno, sabemos que en el paso número 1, ya hemos visto que A es mayor o igual que 2. Le sumamos 8. A más 8, A más 8, mayor o igual que 10. Estoy sumando 8 a ambos miembros de esa igualdad. Multiplica por 4, porque el perímetro está dado así. 4 por A más 8 va a ser mayor o igual que 40. Este es el perímetro. Entonces, el perímetro tendrá que ser mayor o igual que 40 metros. Entonces la pregunta es, ¿cuántos metros mide como mínimo? El perímetro tendrá una longitud mínima de 40 metros. Y esto lo encontramos en la alternativa A. Paco, Marco y Ton tienen 37 canicas en total. Si el cuadrado de la cantidad de canicas que tiene Paco es numéricamente igual al producto de las canicas que tiene Marco y Ton, y además Paco tiene por lo menos 10 canicas, halle o calcule la suma de todos los valores que admite la cantidad de canicas que tiene Paco. Bueno, acá en principio me están hablando de tres personas. Paco, Marco y Ton. No sabemos, a ciencia cierta, cuántas canicas tiene cada uno de ellos. Entonces, lo clásico, ¿no? sea X o sea A, B y C. La cantidad de canicas que tiene cada uno de ellos. Entonces acá decimos lo siguiente, ¿eh? A. Cantidad de canicas de Paco. B. B. B para mí va a representar la cantidad de canicas que tiene Marco. Y C. C. Cantidad de canicas que tiene Ton. Ahora, se sabe que en total tienen 37 canicas. Entonces, por aquí empezamos. 1, A más B más C es igual a 37. Es la cantidad total de canicas que tienen entre los tres. Y además, también me dice una información por acá. El cuadrado de la cantidad de canicas que tiene Paco, o sea A cuadrado, es numéricamente igual al producto de la cantidad de canicas que tiene Marco y Ton, o sea B por C. Y además, Paco tiene por lo menos 10 canicas, o sea A, tiene que ser mayor o igual que 10. Esas son las condiciones que tenemos ahí. Entonces, 2. ¿Qué tenemos por acá? Sabemos lo siguiente. Esta es una propiedad bastante conocida. Sabemos que la media arimética es mayor o igual que la media geométrica. Como son tres números que intervienen, entonces acá me quedaría, entonces A más B más C sobre 3, este es mayor o igual que la raíz cúbica de A, B, C. Ya, esa es la propiedad. Estamos hablando con tres números hoy. Entonces, basada en la información que tenemos, A más B más C, 37. Entonces acá me queda 37 sobre 3. es mayor o igual que, acá tendríamos la raíz cúbica de B por C, ojo, B por C, voy a subrayarlo por acá, B por C es A cuadrado. Entonces si este es A cuadrado por A, me quedaría A cubo. A cubo. Potencia y raíz se van. Entonces, continuamos por acá. 37 entre 3 nos quedaría 12.3. Es mayor o igual que A. Potencia y raíz se van. Entonces tendríamos lo siguiente. Luego, hay un dato ahí. ¿Cuál es? Este dato que está por acá, que A es mayor o igual que 10. Se lo pone acá. Lo pongo con amarillo para indicar que es dato. A es mayor o igual que 10, o lo que es lo mismo, 10 es menor o igual que A. Pero acabamos de ver que A es menor o igual que 12.3. Entonces, ¿qué valores puede tomar A? Sabiendo que A representa la cantidad de canicas que tiene Paco. Entonces, A podría tomar 10. Paco, puede ser 11 o podría ser 12. 10, 11 o 12. Entonces, Paco, en total, podría tener 10 canicas, 11 o 12. ¿Qué es lo que pide? A ver, a ver, veamos. Hay la suma de todos los valores que admite la cantidad de canicas que tiene Paco. Entonces, ponemos por acá. Paco tiene 10 u 11 o 12 canicas. Entonces, la suma, porque es lo que me piden, la suma de canicas va a ser, pues, 33. Y esta respuesta la encontramos en la alternativa B. Pasemos ahora al sexto ejercicio. Sean A, B, C y D números reales tales que se cumplen esas condiciones. Hay el menor valor de J. Entonces, veamos acá. Hay una propiedad que dice que todo número elevado al cuadrado siempre es positivo. Vamos a ponerlo por acá. Vamos a hacer una acotación. Una propiedad. Sabemos que Si M es un número real, entonces, M al cuadrado va a ser siempre mayor o igual que 0. La propiedad dice así. Todo número real siempre es positivo. Entonces, acá en nuestro problema, como A, B, C y D son números reales, entonces decimos acá. Como A, B, C y D pertenecen a R, entonces, puedo decir que 2A menos B elevado al cuadrado es mayor o igual que 0. Y 3C menos D elevado al cuadrado también es mayor o igual que 0. Partiendo de la propiedad. Entonces, acá le voy a llamar 1 si quieres. Y a esto le llamaremos 2. 1 y 2 romano. A ver, veamos. De 1. De la expresión 1 que tenemos, desarrollamos, porque es el cuadrado de un binomio. Cuadrado al primero, doble producto del primero por segundo, cuadrado al segundo. Entonces, acá me quería 4A cuadrado menos 4A por B más B cuadrado mayor o igual que 0. Esto implica que 4A cuadrado más B cuadrado va a ser mayor o igual que 4AB. A esto, a esto llámale 1, arábigo. D2. Lo mismo. Desarrollamos el cuadrado de este binomio. Cuadrado al primero, 9C cuadrado menos 3 por 2, 6CD. Más el cuadrado del segundo, este mayor o igual que 0. Así en otras posiciones de términos, me quería 9C cuadrado más D cuadrado va a ser mayor o igual que 6 veces CD. Llamémosle 2, llamémosle 2, arábigo. Ahora sí sumamos. Sumamos 1 con 2. ¿Qué nos quedaría acá? Nos quedaría 4A cuadrado más B cuadrado más 9C cuadrado más D cuadrado. Y este es mayor o igual que 4AB más 6 veces CD. Hemos sumado 1 más 2. Esto es dato. Vamos a subrayarlo acá con amarillo. Porque 4A cuadrado más B cuadrado, esto es dato. ¿Cuánto vale? 33. 9C cuadrado más D cuadrado también es dato. Esto es 17. Sumamos acá. Mayor o igual que... Acá, ¿qué podríamos hacer? Factorizo 2. O tendríamos acá lo siguiente, ¿no es cierto? Factorizo 2. 2 que multiplica a 2AB más 3 veces CD. Acá hay 50 entre 2, 25. Entonces acá me quedaría 25 va a ser mayor o igual que 2AB más 3C por B. Acá hay 50, lo divido entre 2. Pero cuando me piden J, ¿qué cosa es J? Menos 10AB menos 15CD. Entonces bastará multiplicar por menos 5. Pero recuerda, cuando se multiplica por un número negativo, la desigualdad cambia. Entonces me quedaría así. menos 125 menos 10AB menos 15CD. Eso es. Esto que está por acá es la expresión J. Entonces luego podemos decir que J es mayor o igual que menos 125. ¿Qué nos piden? El menor valor de J. Entonces está claro que el menor valor es menos 125 y eso lo encontramos en la alternativa B. El J mínimo, ¿no? El J mínimo va a ser igual a menos 125. Acá hay propiedades que rescatar, ¿eh? Como por ejemplo, todo número real elevado al cuadrado siempre es positivo. Para empezar. Otra propiedad. Cuando se multiplica por un número positivo, la desigualdad no cambia. Sin embargo, si multiplicaras por un número negativo, esta sí cambia, ¿no? Como lo hemos hecho en el último paso que está dado por ahí. Veamos entonces el problema número 7. Simplifique esta expresión. Vamos a ver. Ahí lo que observamos tanto en el numerador como en el denominador es precisamente radicales dobles. Y hay que trabajarlo ahí. Hay que trabajarlo para poder obtener la expresión. Por ejemplo, a ver. ¿Qué podríamos hacer acá? Voy a hacer con uno de ellos y lo otro ya es básicamente lo mismo. ¿Correcto? Por ejemplo, acá en la parte superior vamos a trabajar. Tenemos, voy a trabajar este radical doble. 9 más 3 raíz cuadrada de 8. Observa con detenimiento porque lo demás va a ser un tema repetitivo. Lo cual ya no lo voy a trabajar. Voy a obviar esas operaciones. Definitivamente ese radical no tiene la forma que nosotros debemos presentar en teoría. Para empezar, acá debería aparecer 2. Bueno, veamos. Entonces acá. Entonces esto lo escribimos de la siguiente manera. raíz cuadrada de 3 por 3 más raíz de 8. Así. Factorizo. Factorizo dentro de la raíz. Factorizo 3. 3 por 3, 9. 3 por raíz de 8, ahí está. Y como la radicación es distributiva, entonces te va a quedar así. Raíz cuadrada de 3 por raíz cuadrada de 3 más raíz cuadrada de 8. Observa que la radicación es distributiva. Pero raíz de 8, ¿qué cosa es? Es 4 por 2. Y raíz cuadrada de 4 es 2. Entonces no va a quedar algo así, ¿eh? Observa. Raíz de 3 por 3 más raíz de 8 es 2 raíz cuadrada de 2. Ya está. Eso es. Ahora sí, ya hemos logrado conseguir que aparezca un coeficiente 2. Lo único que me quedaría es ver acá que aparezca la suma dos números que sumado me den 3 y que multiplicado me den 2. En este caso sería 2 y 1. 2 más 1, 3. 2 por 1, 2. Ya está. Solucionar el problema. Ese mismo criterio que hemos explicado acá con detalle, lo vas a aplicar en este radical que aparece en el denominador y en este otro. Recuerda que el objetivo siempre es que aparezca 2. Entonces, ahora sí, K igual. En el numerador, ¿qué nos quedó? Nos quedó pues raíz cuadrada de 3, ya lo hemos trabajado por ahí, multiplicado por la raíz cuadrada de 3 más 2 raíz cuadrada de 2. Ahora, por acá, haciendo lo mismo, ¿qué me quedaría? Bueno, acá factoriza 5, ¿no es cierto? Y nos está quedando algo así. Raíz cuadrada de 5 por raíz cuadrada de 5 más 2 raíz cuadrada de 6. menos. Ahora acá lo mismo, la idea es que aparezca un coeficiente de 2. Habrá que factorizar algo ahí. Haciendo eso, nos quedaría raíz de 5, todo esto lo multiplico por raíz de 5. Vamos a multiplicar todo esto por raíz de 5 de una vez. Por acá me quedaría raíz cuadrada de 4 menos 2 raíz cuadrada de 3. Cerramos esta raíz, cerramos esta otra de acá y cerramos el corchete. Recuerda que raíz de 5 está multiplicando a ambos radicales, ¿ah? ¿Correcto? Entonces, este 20, por ejemplo, lo escribimos como 5 por 4. Y acá este 300, lo escribimos como 100, 25 por 4 y así, ¿no? Sacas 25 y factoriza raíz de 5. Bueno, entonces tendríamos acá lo siguiente. Esto va a ser igual a... En el numerador, ¿qué es lo que tendríamos? Raíz cuadrada de 3. Ya lo habíamos adelantado. Este es un radical doble. Y el radical doble lo puedo transformar en radicales simples. Entonces, esto es raíz cuadrada de 2 más raíz cuadrada de 1, que es 1. Ya está transformado al radical de 5. Acá en el denominador, a ver, ¿qué es lo que tenemos? Raíz de 5. Abrimos corchete. Y bueno, acá habría que buscar dos números que sumado me den 5 y que multiplicado me den 6. Sería 3 y 2, ¿no? 3 más 2 es 5, 3 más 2 es 6. Entonces, esto se transforma en raíz de 3 más raíz de 2. Menos. Ahora, este radical doble también. Habrá que transformarlo. Dos números que sumado me den 4 y que multiplicado me den 3. Sería 3 y 1. 3 más 1 es 4, 3 por 1 es 3. Efectivamente. No va a quedar así. Raíz de 3 menos raíz de 1, que es 1. Cerramos corchete. Haciendo cuenta, la raíz de 3 se van a ir. Vamos a cancelar acá. Raíz de 3. Y me quedaría, entonces, menos por 1 es la más. Nos va a quedar una expresión de este tipo. Observa. Raíz cuadrada de 3 en el numerador, que multiplica a la raíz cuadrada de 2 más 1. En el denominador, raíz de 5 que multiplica raíz de 2 más 1. Nótese acá lo siguiente. Raíz de 2 más 1 en el numerador, raíz de 2 más 1 en el denominador. Se cancela. Y entonces nos quedaría lo siguiente. Raíz de 3 más raíz de 5. K va a ser igual a raíz de 3 sobre la raíz cuadrada de 5. ¿Qué podría ser una respuesta? Pero al parecer no aparece dentro del denominador. Entonces, inmediatamente pensamos en racionalizar. ¿Y qué hemos hecho? Ya un ejemplo parecido hemos hecho en la teoría. Mira, ¿qué hacemos? Multiplico acá por raíz de 5. Tanto al numerador como al denominador. Siendo así, acá nos quedaría lo siguiente. Raíz de 3 por raíz de 5 sería la raíz cuadrada de 15. Raíz de 5 por raíz de 5 sería raíz de 5 cuadrada, que esto finalmente es 5. La respuesta a este problema, entonces, lo encontramos en la alternativa raíz de 5 sobre 5, raíz de 15 sobre 5 en la alternativa C. Entonces, acá es un problema donde hemos aplicado precisamente, primero, la transformación de radicales de 2 a radicales simples. Y luego, la racionalización, tal como lo habíamos anunciado. Veamos el problema número 8. ¿Qué nos dice? Bien, entonces, dice el problema número 8. El administrador de un parque desea construir, ojo, un jardín de forma rectangular de modo tal que su largo mide 2 metros más que su ancho. Si el largo mide esta cantidad, bueno, esta expresión en metros, calcule el área del jardín. Bueno, entonces, ahí habrá que simplificar ahí, ¿no? A. Entonces, el largo mide esta cantidad. ¿Qué le voy a llamar? A. O L, si quieres, ¿no? L. Ese es el largo. Bueno, sería, pues, la raíz cuadrada de 4 más 2, raíz cuadrada de 2 más 2, raíz cuadrada de 9 más 2, raíz cuadrada de 20. Eso es lo que me da el problema. Veamos. Vamos a transformar acá. Esto, vamos a resaltar acá. Este es un radical doble. Y ya tiene la forma deseada, inclusive, ¿no? Porque hay un coeficiente de 2 ahí. Lo único que habría que buscar es dos números que sumados me den 9 y que multiplicados me den 20, que serían 5 y 4. 5 más 4, 9. 5 por 4, 20. Entonces, esto se transforma así. Raíz cuadrada. 4 más 2. Raíz cuadrada de 2 más 2. Y acá me quedaría, pues, la raíz cuadrada de, dijimos, 5 más la raíz cuadrada de 4. Entonces, me va a quedar acá. Raíz de 5 más raíz cuadrada de 4, que es 2. Cerramos acá. Bueno, entonces, acá me quedaría 4, ¿no es cierto? 2 raíz de 5 más 4. Esto va a ser igual. Raíz cuadrada de 4 más 2, una raíz. Y acá me está quedando 2 raíz de 5. 2 por 2, 4. Más 2, 6. Entonces, 6 más 2 raíz de 5. Ya operando. Esto que está por acá, una vez más, ojo, tiene la forma de un radical doble. Lo único que nuestra tarea va a consistir en conseguir dos números que sumado me den 6 y que multiplicado me den 5. Sería 5 más 1. 5 más 1, 6. 5 por 1, 5. Entonces, me va a quedar así. Raíz cuadrada. 4 más 2. Y acá sería que multiplica a la raíz cuadrada de 5 más 1. Ya transformado, ¿ah? Ya he transformado a radical simple. Recuerden que este es 5 más 1 y este es 5 por 1. Entonces, se transforma en radicales simples y queda de la siguiente manera. ¿Qué nos queda de acá? 2 raíz de 5, ya. 2 por 1, 2 más 4, 6. Entonces, acá nos está quedando un radical de esta forma. 2 por 1, 2 más 4, 6. Más 2 raíz cuadrada de 5. Cerramos acá. Cerramos acá. Finalmente, esto también es un radical doble que se transforma en raíz cuadrada de 5 más raíz cuadrada de 1. Es el largo. Ahora, dice, su largo mide 2 metros más que su ancho. Si el largo es raíz de 5 más 1, entonces el ancho será, pues, 2 metros menos. ¿Correcto? Entonces, luego, vamos a poner esto paso número 1. Llegamos a la siguiente conclusión. Que el largo va a ser igual a raíz de 5 más 1. 2. El ancho. Lo puedo llamar A. Es raíz de 5 más 1 menos 2. Así lo dice el problema. 2 metros. El largo mide 2 metros más que el ancho. Esto sería raíz de 5, 1 menos 2, sería menos 1. Y ahora, ¿qué nos piden? Determine el área del Javri. 3. El área no es otra cosa que el largo por ancho. L por A. Entonces, me quedaría acá la multiplicación del largo, que es raíz de 5 más 1, por el ancho, que es raíz cuadrada de 5 menos 1. Lo cual va a generar una diferencia de cuadrados, ¿no? Cuadrado del primero, que es 5. Cuadrado del segundo, que es 1. Y este es 4 metros cuadrados. La respuesta a este problema la encontramos en la alternativa B. Bien, estimados jóvenes. Entonces, estoy dispuesto para poder atender cualquier pregunta o cualquier duda referida a este tema. Espero que el video haya sido de su completo agrado. Nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Hasta pronto.